FIGAP Tras 8 ediciones del Foro Internacional para la Industria Ganadera, Avícola y Porcícola, FIGAP, y 14 años de experiencia acumulados, en 2018 esta feria rompió el registro de sus propios antecedentes. FIGAP inició en el 2004, esta es la octava edición. Empezó un evento pequeño con 40 empresas y cada edición la hemos ido incrementando. Hasta llegar ahorita a esto tenemos casi 300 empresas expositoras y yo creo que es muy importante conjuntarlos para que los que asisten encuentren todo en un solo lugar. Desde la Dirección General de FIGAP reconocen la importancia que tiene la producción de proteína animal de la mano casi a la par con la elaboración de alimentos balanceados. Entonces, si nosotros buscamos mejorar nuestra economía, pues hay que empezar desde las bases y una de las bases principales es el alimento para el humano y de dónde viene. Con firmas globales presentes en el piso de exposición, provenientes de México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Centro y Sudamérica, el foro está destinado para ellos. Este evento fue pensado por ellos y creado por nosotros y para ellos. Entonces aquí realmente el que me dirige al comité o la organización de FIGAP son los comentarios, sugerencias y lo que necesitan las empresas. Con una producción anual cercana a los 38 millones de toneladas de alimentos balanceados, México ocupa el cuarto lugar en este rubro y esto lo saben bien en FIGAP. FIGAP para el sector es un centro de negocios de reunión donde se conjuntan productores que vienen a buscar información, vienen a buscar nueva tecnología, nuevos productos, nuevos servicios que le ayuden a ser más eficientes, competitivos y pueden abrir otros mercados. Y los visitantes que nos acompañan son los que vienen en busca de la tecnología o la capacitación que no encuentran en sus lugares. Con una afluencia promedio de 4 mil asistentes en las últimas ediciones, Patricia Jasso Altamirano, directora del foro, celebró el perfil de los congresistas, de quienes destacó la presencia de nutriólogos, veterinarios, dueños de empresas y productores en general. Entonces este año superamos un poquito más en el perregistro la cantidad de gente que está interesada. Entonces por eso calculamos un crecimiento. México tiene una gran responsabilidad al ser un importante productor de proteína animal y por esto es fundamental que la gente de la industria tenga un lugar en donde se puedan actualizar, pero además encuentren todas las herramientas necesarias para llevar a cabo su producción. Como ustedes saben, FIGAP es un evento pecuario en general. Abarcamos todas las especies, ganado de carne, ganado de leche, porsecultura, agricultura, inclusive ecuacultura y pet food, porque las empresas que están presentes trabajan todos esos sectores. Amigos de Pecuarios.com, los dejamos con la invitación que se lanza para participar, estar pendientes y formar parte de esta comunidad FIGAP y en el año 2020 asistir a una de las ferias comerciales de mayor reconocimiento en la industria de la producción agroalimentaria en México. Nos vemos en la próxima. Para el 2020 las fechas son del 21 al 23 de octubre en esta misma sede, Expo Guadalajara. ¿Y por qué me interesa invitarlos y que asistan? Porque trabajamos muy arduamente para llenar las necesidades que tienen o los huecos que tienen o lo que están buscando y capacitarlos, siempre capacitarlos y ir a la vanguardia. Expo Guadalajara